Te amo, te amo, te amo, te amo, todo el día Escucha, me viste en mi neve más bajo, vacío era mi vaso buscando otro trago Contraer otra forma de cobrar, estaba buscando una manera de encontrar la paz En mi tiempo soy joven pero visto mucho, es cierto en la jungla, de concreto Dejan a sus mujeres para crear familias solas, es lo mismo cuando hablamos de niños Y los hombres están buscando amor, todos somos vacíos, necesitamos la señor Vino a traer vida abundante, su sangre es un sacrificio para seguir adelante Es su corazón para perdonar, buscar la vida, sí, God Es su corazón para perdonar, es algo que no puedo obviar Llore por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír, oír Llore por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír, oír Todo el día, te amo, te amo, te amo, te amo, todo el día Todo el día, todo el día, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, todo el día Con todo mi alma, con todo mi corazón, con todo de mi voz Yo quiero decir, te quiero a ti Con todo mi alma, con todo mi corazón, con todo de mi voz Yo quiero decir, te quiero a ti Lloré por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír Lloré por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír Con todo mi alma, con todo mi corazón, con todo de mi voz Yo quiero decir, te quiero a ti Con todo mi alma, con todo mi corazón, con todo de mi voz Yo quiero decir, te quiero a ti Oír, lloré por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír Oír, lloré por ti, pero no me digas las cosas que quiero oír Oír, oír Todo día Te amo Te amo Te amo Todo día Todo día Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Todo día Todo día Te amo Te amo Te amo Te amo Todo día Te amo 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 Gracias por ver el video.